¡Aventuras con Nostrad! ¡Hagámoslo! Miniaturizados y preparados. Bien, está listo. Entregando disfraz secreto. Bien. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Guau! ¡Mira esos puñados de arena que arroja con sus patas traseras! Mejor hay que apresurarnos, Cris. ¡Guau! ¡Esa es una expresión impresionante! ¡La llamaré cocodrila! ¡Guau! ¡Mira esos dientes! ¡Sesenta y cuatro afilados dientes! ¡El doble de los que nosotros tenemos! ¡Por suerte nos vemos como un par de huevos de cocodrilo! ¿Ves? ¡Tú tampoco confías en ellas! ¡Sólo no despierten a las bestias, chicos! ¡Ugh! Ni siquiera creo que nos vea. Está en ese trance especial en el que entran los cocodrilos cuando ponen sus huevos. ¡El trance está en el paso dos! ¡Poner huevos! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¿Qué? ¿Qué? ¿Me rompí? ¡No! ¿Estás bien? ¡Cincuenta y seis! ¡Cincuenta y siete! ¡Cincuenta y siete huevos! ¡Oh! ¡Uno a uno los deposita en la cámara de huevos! ¡Guau! ¡Si todos salen del huevo, habrán muchos cocodrilos del nido corriendo por aquí en tres meses! ¡Guau! ¡Los está enterrando! ¿Estás bromeando? ¿Pone los huevos en un agujero y los cubre? ¡Les dije, chicos! ¡Es una fría criatura! ¡Ya veremos! ¡Vamos adentro, Martín! ¿Qué? ¿Entrar en dónde? ¿Dónde más? ¡En el nido! ¡Somos huevos de cocodrilo! ¡Esos son nuestros compañeros a viva! Además, ¿de qué otro modo descubriríamos los secretos de un nacimiento de cocodrilo? ¡Vamos adentro, Martín! ¡Guau! ¡Mmm! ¡Chicos, esperen! ¡Los estamos perdiendo! Tengo que hacerle unos ajustes a la señal receptora. ¡Guau! ¡Ella está pisando la arena! Parece que está empacándonos. Sabía que esto era mala idea. Nunca confíes en un cocodrilo. ¡Ya tengo señal de nuevo! ¡No se preocupen, chicos! ¡Estamos bien! ¡Los huevos aterrizaron! ¿Ya terminó? ¡Lo hicimos! ¡Estamos en el nido de cocodrilo! ¿Con un ojo del tamaño de una pelota de básquetbol? Solo hay una criatura en el planeta con un ojo de ese tamaño. ¡El gato mar gigante! ¡Ese es un gran calamar! ¡Detrás de ti, Bomber! ¡Oh, no! ¡Estaque de calamar! ¡Ella escuchó el llamado de Bomber! ¡La mamá de Bomber viene al rescate! ¡Wow! ¡Ese debe ser el cabezazo más poderoso del mundo! Porque el cachalote tiene una cabeza gigante. Solo la de la ballena azul es más grande. ¡Eso es lo que soñábamos ver! Algo que sucede todos los días y que las personas no pueden ver. ¡Una batalla de criaturas que nadie ha visto antes! ¡Estoy de acuerdo! ¡No los pierdas de vista, Chris! ¡Eso haré! ¡No! ¡Chocamos! ¡Wow! ¡Chris! ¡Acabo de descubrir algo! ¡Las ventosas de succión del calamar tienen pequeños dientes afilados! ¡Esa fue suficiente baba de calamar en un día! ¡La batalla entre el cachalote y el calamar gigante! ¡No nos la podemos perder! ¿Qué tan profundo puede ir este submarino? No tan profundo. Puede sufrir un colapso de profundidad. ¿Colapso de profundidad? Si van demasiado profundo, el submarino se aplastará como una lata. ¡Oh, oh! Ah, Chris, tal vez debamos regresar. Tenemos que ver esta batalla. Sí, pero no queremos que nos aplasten. Los controles del submarino actúan extraño. ¡No tengo controles! ¡Se perdieron durante la batalla! ¡Nos hundimos! ¡15 metros para el colapso! ¿14? ¿13? ¿Por qué se colapsará el submarino si van más profundo? Por la presión. ¿Cuál presión? La presión del agua. Entre más se sumerja el submarino, más agua habrá sobre él. Y el peso de la misma empuja al submarino. Esa es la presión. Si hay mucho peso de agua empujando al submarino, o presión, este se colapsará. ¡Debemos sacarlos de ahí! ¡Sí! ¡Bien! ¡Entendido, entendido! Ya veo por qué es más difícil explorar la profundidad del mar que el espacio. Desearía que hubiéramos ido a la luna. La peor parte es que vimos el inicio de la pelea entre la ballena y el calamar gigante. Y nunca sabremos cómo termina. ¡Ya casi llegamos! ¡Nueve metros para el colapso! ¡Ocho! ¡Siete! ¡Seis! ¡Los tengo! ¡Y subiendo! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Ay! ¿Entonces esto es un cerdo qué? ¡Ja, ja! ¡Hormiguero! ¡Es un cerdo hormiguero! Entiendo. Cerdo hormiguero. ¡No lo conocía! Aunque solo se les llame cerdos de tierra, los cerdos hormigueros de hecho tienen más relación con los elefantes. Sí, en verdad son únicos. Con garras tan fuertes como una piqueta. No sabía que las uñas podían construir una casa. Ella tiene unas hermosas uñas y tan duras que no se rompen. Chicos, prepárense para tener las más hermosas uñas que hay. ¿Uñas hermosas? ¿Te refieres al poder cavador? Sí, fue lo que dije. Hermosas uñas. Estoy trabajando en agregar ese poder cavador a sus trajes de poder animal. ¡Cambio y fuera! ¡No! ¡Oh, oh! ¿Escuchaste esa carcajada? Sí, me gustan las carcajadas, pero no de ese tipo. No, no es nada graciosa. ¡No, la hiena manchada! ¡Oh, oh! Las hienas son grandes depredadoras de muchas criaturas aquí, incluyendo a los cerdos hormigueros. ¡No puede regresar a su madriguera! Entonces el plan B. Caba un agujero de escape. Los cerdos hormigueros pueden hacerlo en cinco minutos. Lo bueno que la cerdita empezó con la cabeza. ¡Ay, no! ¡No es tan profundo aún! ¡Debe ganar tiempo! ¡Ay! ¡Esas garras son buenas para algo más que cavar! ¡Las usa como cuchillas! ¡Oh, a la hiena no le gustó eso! ¡Sí! ¡Lo hizo! ¡Ahora sé por qué los agujeros son tan necesarios! ¡Para salvarse! ¡Ah! ¡Guau! ¡Esta mochila se vuelve más pesada cuando huyes de una hiena! ¡Uh! ¡Eso estuvo cerca! ¡Sí! ¡Y en especial cuando mi mochila me hizo caer! ¿Metiste algo de tus cosas mientras no te veía? ¡No! ¿Y por qué se siente como si estuviera llena de ladrillos? ¿No metiste tu colección de fósiles, o sí? ¡Ah! Ni siquiera tengo una colección de fósiles. ¿Tú sí? ¡No! ¡Ah! Martín, creo que hay una culebra en mi rostro. ¡Oh, sí! ¡Claro que sí! ¿Qué culebras rosadas conozco? Las culebrillas ciegas, pero son de Madagascar, así que no puede ser una de esas. ¡Ah! Mientras hablamos, ¿podrías quitármela, por favor? ¡Ah! ¡Eres tú! ¡Ah! Esa sí que es una lengua que sorbe. ¡Te llamaré Sorbito! ¡Hola, Sorbito! ¡Ay! ¡Ese malvado! ¡Hace que mi hermano use ese traje! ¡Auch! ¡Y que haga ese movimiento! ¡10,000 paredes de aretes! ¡Ah! ¡Avecí en las bandas por la cabeza! ¡Para cinturón de dragón! ¡Ah! ¿Ellos hacen joyería con lagartijas vivientes? ¡A este ritmo! ¡Ella venderá todos los dragones de la selva! ¡Esta noche! ¡Debo detener ese espectáculo! ¡Si pudiera quitar ese rayo que controla a Martin! ¡Ay, pero está muy lejos! ¡Muy lejos para que planea hasta allá! ¿Cómo llego ahí? Yo podría modelar mejor que eso. ¿Qué? ¿El otro también? ¡Algo anda muy mal! ¡Atrápelo! ¡Ay! ¡Ay, no! ¡Ah, sí! ¡Los Hackbots son justo lo que necesito! ¡Planeo el rescate de criatura al estilo dragón! ¡Woohoo! ¡Oh, no! ¡Deprisa, Cris! ¡Saltarines, soy libre! ¿Qué? ¿Qué? Y ahora esto por ti y por el resto de tu especie. ¡Eres mucho más hermoso sin congelar y vivo! ¡Dragones, de regreso a donde pertenecen! ¡La moda puede ser fugaz, pero yo no! ¡Y volveré la próxima temporada! ¡Planeando libre y en lo salvaje! ¡Esperen, hermanos Pratt! ¡No dejaré que arruinen el espectáculo de moda! ¡Mami! ¡Quítanmelas! ¡Sus asquerosas patas me raspan! ¡A eso es a lo que llamo un vuelo sin comparación! ¡Y qué manera de modelar, Martín! ¡Estás renovado! ¡Me gusta más el traje de Cris! ¡Sí, lo hiciste de nuevo, Abiva! ¡Todos a bordo! Nada como planear en una noche a la luz de la luna haciendo joyería de lagartijas con resinas de los árboles y pigmentos de las flores. Eso es realmente bonito. ¡Cris! ¡Ayuda! ¡Ayuda! Martín, ¿por qué te recostaste? ¡No estoy recostado! ¡Fui aplastado por una rana toro! ¿Cuál rana? Estás viendo cosas. ¡Cris, debemos salir de aquí! ¡Los depredadores están por todos lados! ¿De qué estás hablando, Martín? ¡No podemos irnos ahora! ¡El misterio de la lombriz viscosa! ¡Nos estamos acercando! ¡Sí! ¡Pero a ser devorados! ¡Debe haber una forma más rápida y sencilla de... ¡De movernos aquí abajo! ¡Tengo la solución! ¡Envíaselo, Jimmy! ¡Va para allá! Creo que lo encontré. ¡Cris, prepárate para deslizarte con estilo! ¡Tarán! ¡Un lombriz móvil! ¡Gracias! ¡Grandioso! ¡Movimiento con baba! ¡Con acción deslizante! ¡Aviva! ¡Es asombroso! ¡Por fin puedo moverme aquí al estilo lombriz! ¡Hola, Martín! ¡Hola, Cris! ¡Woohoo! ¡Parece que estamos subiendo! Aunque tu cerebro sea más pequeño que un alfiler, creo que sabes algo que nosotros no. ¿Vibraciones? ¡Es un mini terremoto! ¡Ay! ¡Un ataque de topo! ¡De nariz de estrella! ¡Oh, sentiste estas vibraciones! ¿No es así? ¡Cris, sal de ahí! ¡Rápido! Bien, pedales izquierdos, pedales derechos y esta palanca me sube. ¡Pista animal número tres! ¡Aquí voy! ¡Oye! ¿Esta cosa es fácil de conducir? ¡Propulsores turbo! ¡Qué bien! ¡Veamos cuánto poder tiene! ¡Woohoo! ¡Esta lombriz móvil es increíble! ¡Y con la iluminación perfecta les cocinaré la comida más cara de sus vidas! ¿Qué? Lo siento, los huevos de ornitorrinco no entran en el menú. ¡El niño de azul con traje de ornitorrinco! ¡Atrápalo! ¡Oye! ¡Regrésame mis huevos! ¡Martín, por aquí! ¡Gracias, hermano! ¿Tienes el poder sensorial del ornitorrinco? ¡No! ¡Pero te lo cambio por estas patas palmeadas que no corren! ¡Aviva! ¡Aviva! ¡Está listo! ¡Teletransportalo, Jimmy! ¡Bien! ¡Entrega móvil! ¡Oh! ¡Jimmy está mejorando! ¡Sentido de ornitorrinco encendido! ¡De acuerdo! ¡Apaga las luces! ¡Ahora! ¡Ahora yo te tengo! ¿A dónde se fue? ¡Bien! ¡Ahora terminemos mi plan! ¿Ves el mazo de carne que está por allá? ¡Sí! ¡Lo tengo! ¡Átalo a la cuerda que cuelga del techo! ¡Bien! ¡Ahora átalo al cable debajo de la puerta de la cabina! ¡Átalo a la cabina más abajo! ¡Bien! ¡Listo! ¡Que él empiece el espectáculo! ¡Ja! ¡Ya te tengo! ¡Quítame las manos de encima! ¡Por aquí! ¿Alguien quiere huevos? ¡Atrapen a los tontos Krat! ¡Ja! ¡Te tengo ahora! ¡Devuélveme mis huevos de cinco mil dólares! ¡Oh! ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh! 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 ¡Sáqueme de aquí! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ay! ¡Mi cabello está arruinado! ¡Te estornudaré! ¡Juro que te atraparé, tonto Krat! ¡Somos los hermanos Krat! ¡Ahí van los huevos podridos! ¡Ja ja ja! ¡Dímelo a mí! ¡Ahora hay que devolverle estos huevos a mamá! Bueno, no hay duda de esto. Los animales son grandes compañeros inventores. Gracias por mostrarme tu sexto sentido, Platy. Oye, gracias a ti, los huevos de Platy están a salvo. ¡Fuera del cascarón y libres en el mundo salvaje! ¡Bienvenido al mundo, Platter! ¡Lo hiciste, Platy! Oye, aquí está tu mamá. ¿Será mejor que aprendas, Pobby? ¿Pobby? Sí, Pobby. Es un lindo nombre, ¿no? ¡No pueden verme! ¡Mi disfraz de Iceberg funciona! ¡Alguien pellizqueme! ¡Ay! ¡No lo decía literalmente! Bueno, parece que los tontos hermanos tienen un oso danzante. ¡No por mucho! ¡Mira eso! Se esconde detrás del hielo y la nieve. Con ese camuflaje ártico, las morsas no pueden verla. ¡Oh, esto se pone muy bien! Entre más alimañas danzantes, mejor. Al público le encantará. Y yo, Zack Barmitech, seré tan rico que haré que sus cabezas giren. Oigan, no lo dije literalmente. Ahora, atrapen a esos cachorros. ¡Guau! ¡Está atacando! Las morsas casi no se pueden mover aquí arriba. ¡Son como orugas gigantes! ¡Lo logró! ¡Por poco! Los osos controlan la tierra y las morsas gobiernan el agua. Dos enemigos naturales. Pero, ¿qué pasaría si uno de ellos cazara al otro en su propio territorio? Bueno, díganle adiós a sus mamis. ¡Sack, ataca! Se llevó a los bebés frente a nosotros. No debes robar bebés animales de sus mamás. ¿Qué va a hacerles? ¡Adiósito! ¡Nunca nos veremos de nuevo! Zack es más peligroso que una ventisca. ¿Cómo se supone que vamos a alcanzar a esa lancha motora con turbo? ¡Lo tengo! Moviéndonos como las criaturas lo hacen. Sí, corriendo como un oso polar. Nadando como una morsa. Tenemos que activar nuestros... ¡Ay, super trajes animales! ¡Eso es lo que debía hacer! ¡Genial! ¡Poder de morsa! ¿Qué problema? ¿Qué haré para tocar a una osa que quiere comerme? Tu problema, no el mío. Debo irme. ¡Espera, no te vayas! ¡Voy tras de ti! Bien, eso es un doble robo de cachorros. Esto pondrá nuestros inventos a prueba. Mantenga sus ojos en esos animales y prepárense para inventar. Este es el mundo de la morsa. Chicos, me gustaría que me ayudaran a moverme aquí abajo. ¡Ay! Ahora lo entiendo. El poder viene de la aleta trasera. La acción de la aleta trasera impulsa a la morsa. Debo aprender a conducir. ¿Tirar ese enorme árbol tú sola con tus dientes? ¿Cómo lo haces? ¡Guau! Con esos grandes dientes naranjas. Así. Y son súper fuertes. Esos dientes pueden cortar un árbol así de grueso en solo un par de horas. No puede ser. Los deslizan a través de la madera. Sus dientes deben gastarse pronto. Así es. Por eso los dientes de los castores nunca dejan de crecer. Imagínate si no se gastaran al masticar constantemente, en un año tendrían un metro de largo. ¡Ah! Te imaginé y te veías horrible. ¿Qué? ¿Acaso dije algo malo? Así que este es el primer paso en la construcción de la casa de los castores. Recolectar la madera. Oigan, oigan, oigan. Dejen de estropear mi computadora. ¡Toki! Mientras los chicos trabajan en la presa, a veré si puedo agregar el poder de esos increíbles dientes de castor. Vean esto. La parte naranja de los dientes es muy dura, pero la blanca es muy suave. Entonces, la parte blanca se gasta más rápido, mientras que las mordidas de los castores mantienen sus dientes súper afilados. Entonces, así es como lo hacen. Un juego de dientes de castor preparándose. No puedes arreglar la casa de un castor sin dientes de castor. ¡Listo! No puedo creer cuánta de esta madera mueven, chicos. ¿200 kilos de madera en un día? Es como una carga de un camión de madera. Será mejor que nos apresuremos. ¡Sí! ¡El nivel del agua está aumentando! ¡La presa está deteniendo el agua de nuevo! Bueno, bueno. Eso fue muy fácil. ¡Oh! ¡Wow! ¡Oye! ¡Oh, oh! ¡Dónde! ¡Oh, oh! ¡Ay! ¡Ya no tengo brazos ni piernas que ayuden! ¡Chris! ¡Ayuda! ¡Oh! ¡Ah! 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 Bueno. De algún modo eso no salió según lo planeado. ¡Ah! ¡Ay, no! ¡El agua se escapó! ¡Ah! ¡Ajá! ¡Lodo! ¡Ah! ¡Hasta ahora nos dices! ¡Llena los huecos entre los palos y logra que la casa sea fuerte y resistente al agua! ¡Usar el lodo para construir una casa es como usar concreto! ¡Vamos a reconstruir! ¡La rellenaremos con lodo! ¡Iremos por más madera! ¡Ponen huevos y luego mueren! ¡Ay, lo sé! ¡Así es la vida para muchos insectos! ¡Sí, pero ella tuvo una vida súper larga, hermano! ¡Cuatro meses, cuatro mil ochocientos kilómetros! Maxila vio más mundo del que mucha gente ve. ¡Sí! Todo eso y ella nunca volvió a casa. ¡Oye! Creo que ella sabía que no volvería a casa. ¡Sí! ¡Tal vez se supone que ella continúe el viaje! ¡Sí! ¡La naturaleza es sabia! Ponen huevos para que sus bebés puedan continuar el viaje a casa. Martín, Cris, encontré a Donita. Creo que ella está matando a las mariposas. No es Donita. Las mariposas solo están cumpliendo con su naturaleza de mariposa. Es su ciclo de vida. Pero hay que rescatarlas para que puedan poner huevos y mantener el ciclo de vida. Y tengo un plan que tal vez funcione. No se mueran ahora. Necesito broches de mariposas vivas. ¿Me escucharon? ¡Vivas! Al menos son más fáciles de atrapar ahora. No tan fácil como a ustedes. ¿Qué estás haciendo? ¡Sácame de aquí! Has tratado de atrapar a las mariposas, monarca. Y ahora es tu turno. Ah, pero aún tengo a las mariposas. ¿Cómo van a quitármelas? ¡Ah, sí! ¿Alguien quiere algodoncillo? ¡Vayan a poner sus huevos, hermosas mariposas! ¡Síganos! ¡Tenemos un gran terreno de algodoncillo! ¡No, no, no! ¡Vuélvanle aquí con mis mariposas! ¡Alto! ¡Ay, que eso dolió! ¡Ay, de quién fue la mala idea de los broches de mariposa! ¡No me contestes! Ah, cada mariposa monarca necesita poner sus huevos en un terreno de algodoncillo. Y cuando salgan del cascarón esas orugas come algodoncillo, tendrán un festín. ¡Guau! El ciclo de vida de las mariposas monarca está salvado. Entonces déjenme entender esto, chicos. Las mariposas que viven durante el otoño migran a 4,800 kilómetros a México para escapar del frío. Y cuando llegan al bosque secreto, hibernan. Entonces despiertan en la primavera justo cuando el algodoncillo está creciendo de nuevo. Pero ellas no regresan a casa. Son sus hijos e hijas quienes terminan el viaje. Ponen huevos antes de morir y estas se convierten en orugas. Las orugas comen y comen y forman crisálidas. Y al final se convierten en mariposas. Los hijos e hijas de esas mariposas originales continuarán el viaje a casa. ¡Esa es una historia increíble de vida! La nueva generación de monarcas está aquí. ¡A salvo y se dirigen al norte! Martín, ¿te crees muy rudo? ¿En verdad crees que eres feroz? Bueno, el león lo piensa. Hermano, no eres tú. Es el tejón de la miel. ¡Oh, el tejón de la miel es rudo! Tan rudo que un león lo pensaría dos veces antes de enfrentarse a él. ¡Wow! Eso pone al tejón de la miel arriba junto con la abeja africana en el rudómetro. Están empatados. Y el tejón de la miel tiene feroces colmillos también. Y aún sigue al indicador. El tejón de la miel y el indicador. ¡Eso es un dúo dinámico! Hay que programar los supertrajes animales. Estoy contigo, linda. Bien, ¿quién quiere los poderes del indicador y quién los del tejón de la miel? ¡Yo quiero tejón de la miel! ¡Tejón de la miel por aquí! ¿Tenías que preguntar? Oye, es mi turno de ser el animal más poderoso. Cris, yo tuve poderes de oruga la última vez. Bueno, una mariposa no es exactamente poderosa. Yo debería tener los poderes del tejón porque ese león está enojado conmigo por golpearlo. ¡Debo protegerme! Sí, pero si tuviera los poderes del tejón, yo podría cuidarte. ¡Ay, chicos! Ustedes no tendrán poderes. Porque los animales de donde sacaran los poderes se están alejando. ¿Qué? Él lo está siguiendo. ¡Ah, los hermanos Crack y... ¡Ay, la miel! La pequeña ave lo hizo. Nos condujo hacia la miel. Y ahora el tejón de la miel hará lo suyo. ¡Guau! ¡Nadie puede ser tan rudo! ¡Lo van a picar todas las abejas! ¡Auch! Me acuerdo y me duele. ¡Ningún animal puede sobrevivir a tantos piquetes de abeja! ¡Mira, va a correr! ¡No me esperaba eso! ¡Guau! ¿Ya viste lo que hizo? ¡Claro! ¡Los tejones de la miel son miembros de la familia de la comadreja! ¡Y arrojan un olor apestoso por debajo de sus colas! ¡Tal como su primo el zorrillo! ¡Excepto que el tejón de la miel también usa su rociador apestoso como una lata viviente de repelente! ¡Un olor puede ser feroz! ¡No lo sé! ¡Pero sí se puede! ¡Este lo hizo! ¡De hecho, atacó un enjambre de abejas africanas! ¡Y se enfrentan a un león! ¡El tejón de la miel es el animal más rudo de África! ¡Muy bien! ¡Soy un gran robalo! Ahora, ¿a dónde me gustaría ir? Me quedaría en algún lugar donde pudiera ver a mi empresa. Sí, donde pudiera verla sin que me vieran. Tal vez aquí adentro. ¡Un lindo robalo de boca grande! ¡Oh, sí! Déjame hacerte cosquillas debajo de tu barbilla. ¡Eh! ¡Un banco de mojarras rojas! ¡Guau! ¡Eres el robalo de boca grande más enorme que haya visto! ¡Y tienes hambre! Por el modo en que comes peces, debo llamarte... ¡Tragón! ¡Chócalas! ¡Gané gracias a ti! ¡Activando Super Traje Animal! ¡Martín! ¡A veces se gana y a veces se pierde! ¡Por fin! ¿Cómo lo sientes? ¡Genial! ¡Puedo moverme en el agua sin hacer esfuerzo! ¡Sí, es la aerodinámica! Las formas están perfectamente diseñadas para deslizarse a través del agua. Pero me siento un poco raro. ¡Huelo algo! ¡Oh! ¡Escucho algo! ¡Oh, oh! Tal vez pusiste mucho poder de robalo en ese traje, Aviva. ¡Martín está en un trance de caza! ¡Brillante! ¡Llamativo! ¡Delicioso! ¡Pesqué algo! ¡Es uno grande! ¡Me engancharon! ¡Ese es un robalo de boca grande! ¡Debí darme cuenta antes de morder! ¡Mantén la cuerda firme! ¡Así se hace! ¡Cris Crab! ¿Qué estás haciendo aquí? ¡Ah, ya lo verás! ¡Sólo no pierdas a ese pez! ¿Qué tipo de robalo es este? ¿Martín? ¿Tienes poderes de robalo? ¿De quién es el aparejo de pesca? ¡Es mío! ¡Me llamo Gavin! ¡Hay cosas lindas aquí, Gavin! ¡Sí! ¡Esa perca se ve! ¡Deliciosa! Atrapé a un gran robalo con ella. ¡Es como gané esto! ¡Es el tercer lugar! ¡Pesco todos los días en el verano! ¡Ojalá la próxima vez gane el primer lugar! ¡Escúchalo del pez que acabas de pescar! ¡Tú puedes hacerlo! ¿Cómo va el disco de luciérnaga? Solo necesito infundir el disco con bioluminiscencia. ¡Guau! ¿Descubriste la fórmula de la bioluminiscencia tan fácilmente? Bueno, hubo un contratiempo en el camino. ¡Sí! ¡Este contratiempo! Lo siento, Jimmy. Pero aprendimos que la luciérnaga o el insecto luminoso mezcla dos químicos. La luciferina y la luciferasa con oxígeno dentro de su pancita para crear un brillo. Así lo hacen ellas y así lo haremos nosotros también. ¡Excelente! ¡Vamos a rescatarlas! No debemos apresurarnos. Tal vez seamos capaces de imitar los patrones de brillo, pero aún no sabemos si los insectos luminosos nos seguirán. ¡Muncionará! ¡Me escabulliré como una luciérnaga y la sacaré de la cárcel al estilo del Gran Escape! Chicos, está disponible. ¡Mira un carpintero real! ¿Qué? ¿En serio? Ese puede ser el último que queda. Parece que haremos el rescate animal a mi manera. Estudiemos más a estos insectos luminosos para atraerlos y alejarlos de Donita, copiando sus patrones de brillo. ¡Suena bien! ¡Reúnete cuando estés listo! ¡Activando poder de luciérnaga! ¡Voy a volar! ¡Vuelo de luciérnaga! ¡Martin, cuidado! Estoy bien, chicos. Voy a salvar el planeta con el super traje. ¿Por qué no se abrió? Parece que eres muy pequeño para activar la puerta automática. Gracias, hermano. ¡Lo sabía! Donita está de vuelta en su mansión en las montañas. Estaré justo detrás de ti. ¿Cuánto falta para que el segundo disco esté listo? Necesitaré 30 minutos. Debo reiniciar el sistema antes de sacarlo. Eso me da tiempo de probar el patrón para ver si es cierto que lo sigues. Vi a una luciérnaga con un brillo irregular. Puede estar herida. Iré a ver si todo está bien. Amigo, dame esos cinco. ¿Qué? ¿Dije algo malo? Espera un segundo. No eres una luciérnaga común. No eres de la especie Fotinus. Eres del género Fotirus. ¡Qué lista! ¡Me engañaste! Hacen los mismos patrones de brillo de las hembras de las especies Fotinus para atraer a los machos y comértelos. ¡Ah! ¡Debo detenerla para que no me coma! A ver, ustedes dos. Cálmense. Cálmense. ¡Aléjame de ella! Martín, concéntrate. Tienes miles de luciérnagas que rescatar. Ahora, vete. ¡Al rescate animal! ¡Una rara mursa! Mira, Martín. La manada está haciendo algo en el lodo. ¡Mira ese pequeño amiguito! Voy a llamarlo... ¡Ya sé! ¡Blobby! Y yo voy a averiguar por qué las mursas se ven tan raras. Debo entrar para verlas mejor. ¡Chris, date la vuelta! ¡Estás a punto de ver a un pulpo gigante del Pacífico! ¡No puedo ver nada! ¡Chris, aguanta! ¡Voy a bajar! Hermano, ¿me ayudas? ¡El hermano mayor al rescate! ¡De nuevo! ¡Buen rescate, hermano! Parece que esos chicos tienen un enredo a viva. ¡Mantaconductores, ¿están bien? Digo, chicos, ¿están bien? ¡Nos estrellamos! Ah, solo estamos un poco enredados. Querrás decir, atados. Los tentáculos del gigante del Pacífico pueden crecer nueve metros. Son tan largos como un camión de bomberos. ¡Es como un concurso de vencidas! ¡De ocho brazos! ¡Vamos, chicos! Necesito algunos datos aquí. Cuando estén listos para averiguar más sobre las características de las morsas, estaré lista para integrarlas a sus trajes. ¡No puedo escucharte, Aviva! ¡Tengo un tentáculo tapando mis orejas! ¡Sí! ¡Esta chica definitivamente se enamoró de mí! ¡Girando a la derecha! ¡Soy libre! ¿Era libre? ¡Se requiere la fuerza de 10 personas para liberarse de un pulpo del tamaño de mi cabeza! ¡Este sí es superpoder animal! ¡Guau! Vamos a buscarle algo de comer en lugar de nosotros. Solo debo accesar a mi superpulsera animal. No nos comerá, Martín. Los pulpos comen almejas. ¡Creo que encontré algunas! ¡Nas! ¡Eso es usar la cabeza! ¡Aquí tienes! Bien, las ventosas de succión toman la almeja. Los músculos de los tentáculos separan la almeja y entonces el pulpo usa su pico para comerla. ¡Y luego gana un premio! ¡Una bonita perla! ¿No quieres regalársela viva? ¡Ah, no! ¿Y tú quieres pegártela en la nariz? ¡No! ¡No, ¿verdad? ¿Por qué se me antoja un gran filete que ha sido dejado en la noche? Sí, porque eres mitad crat y mitad demonio de Tasmania. ¡No, no lo soy! ¡Mírame! ¡Estoy controlado! ¡Oh, no! ¡Aquí va otra vez! ¡Ay, sí, huesito! ¡Oli, eso también! ¡Hay carne podrida en algún lado y debo encontrarla! ¡Podemos oler bien desde aquí arriba! ¡También mi nariz parece súper sensible! ¡Puedo olfatear carne podrida a un kilómetro de distancia! ¡Huesito! ¡Parece que el olor viene de allá! ¡Sólo los demonios jóvenes pueden trepar! ¡No demonios grandes con un super traje animal fuera de control! ¡Relájate, Martin! ¡Estoy bien! ¡Estoy pensando que los pequeños demonios de Tasmania trepan alto para oler mejor la carroña! ¡Martín, por allá! ¡Vamos! Nos estamos acercando a la ubicación ¿Qué sucede, Koki? ¿No mantuviste el rastro de los demonios de Tasmania etiquetados? No puedo hacer mi trabajo porque la carne podrida y la carroña me dan asco Lo entiendo Pero como parte del equipo de los hermanos Krat Conoceremos a todo tipo de animales vivos y algunos que han muerto por causas naturales Sí, pero animales que comen cosas podridas Alguien tiene que comerse la carne a gusanada Al menos son los demonios de Tasmania y no nosotros No hay nada más que huesos Y los demonios de Tasmania siguen masticando ¡Ay, mira qué delicioso hueso! Médula Es comida muy nutritiva, si puede llegar a ella Sí, no todos los animales tienen los dientes y la fuerza en la mandíbula para abrir el hueso y llegar a la médula Pero los demonios de Tasmania... ¡Sí! Oye, deja de respirarme en el cuello Tus dientes son enormes y están creciendo Los dientes de los demonios de Tasmania no dejan de crecer, ¿por qué? Es por eso, masticar huesos duros los gasta Necesitan que sigan creciendo para que puedan triturarlos Lo bueno de ser un animal carroñero es que hay comes cosas que otras criaturas no pueden Nada se desperdicia cuando un demonio de Tasmania está cerca ¿Quieres un hueso, huesito? Oye, estaba con nosotros hace un minuto No hay señal de los demonios de Tasmania Perdiste tu mente de demonio de Tasmania Y ahora huesito está perdido también ¿Tienes mis supertrajes animales? No, pero encontré un pulpo gigante del Pacífico Oigan, solo tiene siete brazos Ya sé cómo voy a llamarte ¡Siete! ¡Hola, Siete! No es uno de tus nombres más salvajes, hermano Pero al menos sabes contar Hermanos Krat Estoy segura de que Siete es muy lindo Pero los trajes no están No te preocupes, Aviva Los encontraré ¡Sujétate, Siete! ¡T UNTEDA! ¡A shoeshan! ¡No! ¡No! ¡Siete! ¡No! ¡Ay, sí! ¡No! 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 Bien, los trajes están en la corriente que se mueve al... ¡Noreste! ¡Vamos al noreste, Aviva! Entendido, Chris. ¿Ves los trajes, Martin? No veo señales de ellos. Lo siento mucho, Aviva. Te perdonaré, haz de la manta cicleta, cuando encuentres mis supertrajes animales. ¡Oigan! Parece que un pulpo gigante se acerca a nosotros. ¡Ah, sí! También lo veo. ¡Oigan! Creo que es siete. Cinco, seis, siete, ocho. Creo que no es siete. Pero habla sobre una criatura con un asombroso poder animal. Los gigantes del Pacífico son como un equipo de superhéroes, todos juntos en uno. Tienen tácticas de escape. ¡Asombrosas habilidades de elasticidad! ¡Y son superlistos! ¿Pero tienen el poder de encontrar mis trajes? Les preguntaré. Oye, amigo, ¿cómo estás? ¡Guau! ¡Piensa! Me voy de aquí usando propulsión a chorro. Oye, debe estar intentando escapar de un predador. Soy una gran fanática de la propulsión a chorro. ¿Cómo lo usa un pulpo? Muy bien. El agua sube a su cabeza y luego entra a un tubo. El tubo tiene músculos en la parte de arriba, en el que rápidamente arroja el agua fuera del agujero en la parte de atrás. Y eso dispara al pulpo hacia adelante alrededor de 40 kilómetros por hora. Es como tener un motor de jet dentro de tu cabeza. ¡Es increíble! ¡Un basilisco! ¡Qué bonito! Parece un dinosaurio. ¡Mira esas patas! ¡Son enormes! ¡Y las garras! ¡Guau! ¡Guau! ¡Mira lo rápido que camina! ¡La llamaré Brinquitos! Cualquier lagartija puede llamarse Brinquitos. Este amigo hace más que caminar. Es el único que camina en el agua. Ah, tienes razón, Chris. Se me tiene que ocurrir algo que tenga que ver con ser un basilisco. Ellos mastican fruta y tragan insectos. Eso quiere decir que el basilisco es un omnívoro que come cosas diferentes. Pero, ¿no es peligroso quedarse al descubierto en una rama con tantos predadores alrededor? Ya lo averiguaremos. ¡Oh, oh! ¡Un águila por allá! ¡Es un águila arpía! ¿Una arpía? ¡Un águila arpía tiene los talones más largos que cualquier ave de rapiña en el planeta! ¡Los talones son tan largos como las garras de un oso grizzly! ¿No son conocidas por llevarse a los monos de la copa de los árboles? ¡Claro que sí! Martín, te ves como un mono sosteniéndose de la copa del cobo. ¡Tal vez! Pero este mono azul gigante es muy grande para que una arpía lo secuestre. ¡Oh! ¡Pero un basilisco no! ¡Ni siquiera lo he nombrado aún! ¡Oh, no! ¿Viste eso? Por eso un basilisco puede salir así. Porque escapa rápido. ¡Está caminando en el agua! ¡Oh! ¡Corrió río arriba! ¡Wow! ¡Mira cómo las garras de sus patas salpican! ¡Así lo llamaré! ¡Salpiquín! ¡Sí! ¡Qué buen nombre! ¡Corre a dos metros por segundo en el agua! ¡Es rápido! ¡Sí! ¡Espera un segundo! ¡Es lo mismo que ocho kilómetros por hora! ¡Ajá! ¡Los humanos corren así de rápido! ¡Tienes razón! ¡Podemos correr así de rápido! ¡Entonces sí podemos! ¡Tal vez podamos cruzar el río también! ¡En sus marcas! ¡Listos! ¡Fuera! ¡Eso no funcionó! La velocidad es importante, pero sin duda no es solo la velocidad lo que hace que el basilisco camine en el agua. Tal vez es el tamaño de esas patas traseras. Son más grandes que las delanteras. Y son esas patas con las que camina en el agua. ¡Oh! Tengo un truco para caminar en el agua bajo la manga. De hecho, lo tengo en mi mochila. ¿Zapatos para la nieve en la selva? ¡Oye! Tal vez estés mejor organizado, pero yo estoy mejor preparado. ¿En sus marcas? ¿Listos? ¡Fuera! Bueno, al menos dimos unos pasos más antes de hundirnos. Aviva, encontramos a la mamá de Espinito. Está atorada en un charco de lodo y no puede salir de ahí. ¡Necesitamos los supertrajes de elefante! ¡Rápido! Ya casi termino con sus discos. Dos minutos y los tendrán. Mira, Martín. Incluso Espinito intenta salvarla. ¡Oh! También podría atorarse en el lodo. ¡Espinito, espera! ¡Oh, no! ¡Sí se atoró! ¡Al rescate de Espinito! ¡Espinito! ¡Está muy bien como hombre lodo! Y tú también, hermano. Aviva, necesitamos los discos de elefante. Nunca había trabajado tan rápido, pero ya están listos. Jimmy los está teletransportando ahora. ¡Oh! Está bien, pequeñito. Regresarás con tu mamá en un destello. ¡Ay! ¡Como dije! ¡En un destello! ¡Amiguito, te necesitamos para activar nuestros trajes! ¡Al rescate animal! Bien, con tu trompa sujétala y jala. Yo la empujaré. No está mal para un elefante falso. ¡Jala, Martín! ¡Jala! ¡Ay! ¡Está funcionando, Cris! ¡La movemos! ¡Sí! ¡Sabía que lo haríamos! ¡Ay! ¡Ay! ¡Oh, no! ¡Esta cosa está espesa! ¡De nuevo se atoró! ¡Chicos, estamos cerca! ¡Podemos ayudar a empujarla! Necesitaremos de toda la ayuda. ¡Apresúrense! ¡No te preocupes, mamá de Espinito! ¡Vamos a sacarte! ¡Espera! ¡Alto, amiguito! ¡No queremos que te atores en el lodo de nuevo! ¡Jimmy, cuídalo! ¡Eso hago! ¡Gracias, Espinito! ¡Quería usar la máscara de lodo! ¡Bien, chicos! ¡Enganchados! ¡Vamos a viva! ¡Está parada sobre mi pie! ¡Está funcionando! ¡Yu-hu! ¡Sí, lo lograron! ¡Espinito y su mamá están juntos de nuevo! ¡Bien hecho, hermanos elefantes! ¡Eso suena a una feliz manada de elefantes! ¿Activamos la alarma del rinoceronte? ¡Sí, la activamos! ¡Corre! ¿Viste eso? ¿Verlo? ¡Sí me pasó por encima! No, me refiero a que los bufagos estaban sobre el rinoceronte, incluso cuando nos embistió. ¡Eso fue lo más grandioso! ¡Gané! Bien, me ganaste, pero lo que no entiendo es quién querría involucrarse con el tercer mamífero más pesado de la Tierra y enfrentarse a su ataque. ¿Ah? Por ellos iba el rinoceronte. Y nosotros estábamos en medio. ¡Vienen por la cría! ¡Asombroso! ¡Ese es un mega mamífero de 1,300 kilos con un gran juego de patas! ¿He escuchado de ensalada mixta, pero ensalada de leones? ¡Ahí vienen! ¡Uy! ¡Ese cuerno es una peligrosa arma! ¡Su defensa es asombrosa! ¡Ah! 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 ¡Ay! ¡Ay! Y lo acabamos de arreglar. A mí me gusta. ¿Le da personalidad? Sabes, eso no tiene sentido. Los rinocerontes negros son solteros. Ellos nunca hacen estampida en manada. ¡No es natural! ¡Oh! Oye, ¿estás bien? ¡Oh, mira ese pedacito de cuerno que tienes! Voy a llamarte trocito. Oye, pero no entiendo por qué tu mamá te dejó atrás, pequeñito. O no venir con ese último llamado. Algo está muy mal. ¿Cazadores? No lo sé. Pero vamos a averiguarlo. Hay que rastrearlos. ¡Oh, oh! No mires atrás, Chris, pero alguien está rastreándonos. Saben que no está su mamá para protegerlo. Debemos sacar a trocito de aquí. ¡Rápido! Me quedaré por aquí. Hay algo en esa estampida de rinocerontes que no me parece normal. ¡Te tengo, trocito! ¡Wow! ¡Createrra, no nos falles ahora! ¡Nos vemos, leones! Sí, vamos a velocidad de canguro, Martín. ¿Por qué te rías tan raro? Yo no fui. Sonó muy parecido a un ave cucaburra. Es porque es la genial bocina que Aviva diseñó. ¡Qué maravilla! Está bien, ya entendí. Deja de hacerlo. Solo lo hice una vez. ¡Ajá! Parece que la bocina trajo a uno de verdad. Sabemos que es tu territorio, cucaburra. Ya nos vamos. ¡Wow! ¡Los encontramos! ¡Canguros rojos! Sí, los machos son rojos. Pero mira las hembras. Las hembras de los canguros rojos son azules. Iré en un segundo. Estoy equipando el metro digital de medidas para registrar la distancia de sus saldos. Oye, Cris. ¿Cuántos canguros necesitan pasar frente a ti para que los mires? ¡Tres! ¡Wow! ¡Lo tengo! ¡Ese canguro saltó tres metros! ¡Esa es la cuarta parte de la máxima distancia de salto del canguro rojo! ¡Los mejores saltadores del mundo animal! Voy a agregar ese poder de patas a sus super trajes animales. ¡Genial! Saltando, cambio y fuera. Puede ser pequeño, pero creo que ese salto fue de un metro de alto. 40 centímetros para ser exacto. Voy a llamarte salter. ¿Quieres retarme, verdad? ¡No! Aunque eres pequeñito, eres fuerte, ¿no es cierto? Él debe practicar. Para un canguro, el kickboxing es tan importante como respirar y comer porque... ¡Bien hecho, Salter! Creo que te ganó, Martin. ¡Oye, Salter! ¿A dónde vas? ¡No hemos terminado el primer encuentro! Quizá no quería herirte. Ahora, de esto se trata el kickboxing. Un canguro macho diciéndole a otro, ¡soy más rudo que tú! Entonces, para los canguros, el mejor luchador llega a ser el mejor canguro de la manada. Yo no me acercaría a ese encuentro de boxeo. Una patada de esas poderosas patas traseras podría causar un serio dolor de estómago. ¡Oh! Es bueno que los canguros tengan una capa extra gruesa de piel en su pancita para que absorba golpes como esos. Buena suerte, retador. Si ganas, habrás vencido al jefe de la manada. ¡Oh, y el jefe canguro gana y sigue siendo el líder de la manada! Un roble puede dejar caer 23,000 bellotas en otoño. Y el arrendajo azul tiene una. ¡El vuela! Encuentra tierra suave y entierra la bellota. ¡Los arrendajos azules esconden bellotas! Bueno, las ardillas recuerdan dónde escondieron las bellotas y las desentierran en el invierno. ¡Memoria! Y los arrendajos tienen cerebros de ave. ¡Ja! Para un arrendajo azul es un cumplido. Porque el cerebro de esta ave es más inteligente que el de una ardilla. Un arrendajo azul es tan listo que puede recordar dónde escondió sus bellotas. Pasa el invierno y en la siguiente primavera vuelve al lugar exacto para comerla. ¡Oh, oh! ¡Tiene mejor memoria! ¡No puedes contra eso! ¿Qué tal esta? Cualquier bellota que la ardilla olvide comer se queda segura en la tierra. Luego, cuando la nieve se derrite y el sol brilla en la primavera, ¡esas bellotas se vuelven robles! Así es como las ardillas grises plantan los árboles que la alimentan. Bueno, cualquier bellota que un arrendajo azul elija no comer se queda segura en la tierra. Luego, cuando la nieve se derrite y el sol brilla en la primavera, las bellotas que no se comió se convierten en robles. Y así el arrendajo azul planta bosques de robles. ¡Los arrendajos azules son mejores! ¡Las ardillas grises son aún mejores! ¡Arrendajo azul! ¡Ardillas grises! ¡Azul! ¡Gris! ¡Azul! ¡Gris! ¡Ah! ¡Mira eso! Una ardilla gris cava un agujero falso para engañar a comedores de bellotas, como el ciervo o el pavo salvaje. ¿También los pavos comen bellotas? Sí, y mira. El pavo fue engañado. La ardilla entierra la bellota por allá. ¡Ja! ¡Eso es inteligente! Y podemos enterrar 300 bellotas en un solo día. ¡Por favor! ¿Solo una por una? ¡Ja! Los arrendajos azules podemos guardar una bellota en nuestra bolsa de la garganta expandible. Luego dos, tres, cuatro en nuestra bolsa y una extra en nuestro pico. ¡Luego volar con cinco bellotas a la vez! ¡Luego volar con cinco bellotas a la vez! ¡Espera! ¡Necesitamos un plan! Este es mi plan. ¡Volar como paloma herida! ¡Oh, no! ¡Me comí un pedazo de pan mojoso! ¡Me siento tan enfermo! ¡Oh, no! ¡No puedo volar bien! ¡Cuidado! La vieja paloma con dolor de pancita siempre funciona. ¡Ahí viene! ¡Oh, no! ¡Debo bajar más para que funcione! ¡Ay, no! ¡Hará su otro movimiento! ¡Descenderá y te atrapará con la garra! ¡Cuidado! ¡Me atrapaste! ¡Perfecto! ¡Desactivar poder de paloma! ¡Activando poder de halcón peregrino! ¡Guau! ¡Yo también quiero hacerlo! ¡Activar poder de halcón peregrino! ¡Oh, sí! ¡Lo hicimos! ¡Un halcón peregrino en la ciudad! ¡Debe ser su pareja! ¡A volar! ¡Ah, un nido! En la naturaleza por lo general anidan en riscos. Pero en la ciudad, los edificios son buenos nidos. ¡Ah, con crías! ¡Hay un polluelo adentro! ¡Ah, debió nacer hace unos días! Todavía no está listo para volar. Solo tiene un suave plumaje que lo mantiene caliente. No tiene plumas para despegar. ¡Completamente indefenso! Y papá y mamá cuidan de halconcito. ¿Halconcito? ¡Sí! ¡Halconcito! ¡El halcón! ¿Qué pasará cuando crezca? ¡Ah, se llama halconcito por ahora! ¡Chócalas! ¡Chócalas! ¿Listo para una prueba de vuelo? ¡Oh, sí! Dice que los koalas son herbívoros. Significa que solo comen plantas. Y la que más comen es el eucalipto. ¿En serio? ¡No, Jimmy! ¡Son venenosas! A menos que seas un koala con aparato digestivo especializado que saque el veneno y limpie tu hígado. ¿Por qué los koalas se ven cansados? ¿No es hora de dormir? Porque le toma mucho tiempo a su sistema digerir las hojas. Así que duermen mucho. Creo que me quedaré con lo que mi estómago puede digerir. La pizza. Hermano, tal vez debamos tomar un descanso y comer algo para recuperar fuerzas. Parece que Globo Koala está de acuerdo contigo, hermano. También tiene hambre. ¡Oh, esa no es la clase de hoja para un koala! Es un melindroso. Sí, los koalas solo comen hojas de eucalipto. Y esas no crecen en el desierto. ¡Un minuto! ¡Mi mochila de supervivencia! ¡Tengo toda clase de hojas! ¿Qué? ¿Por qué? Porque soy Martin Kratz. Soy un aventurero bien preparado. ¡Ah! De acuerdo. Hojas de roble. Hojas de mango. Hojas de higo. Pero no hay hojas de eucalipto. ¡Oh, espera! Tengo aceite de eucalipto. ¡Y nuestros sándwiches! ¿Pero qué hay de Globo Koala? No tiene nada para comer. Entonces, ¿qué mastica? Sí, es una hoja de eucalipto. ¡Espera! Los koalas tienen una bolsa en su hocico donde almacenan comida cuando necesitan moverse a un lugar seguro. Trajo un refrigerio. Ahora podemos almorzar juntos. ¡Ay, Globo Koala! ¡Globo Koala! ¡Globo Koala! Es lindo, pero sí que sabe cómo poner arena en un sándwich. Conozco la mantequilla de maní crujiente, pero no la mermelada crujiente. ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! No sé tu hermano, pero me vendría bien un poco de agua. Me parece bien, pero los koalas primero. Solo tres sorbos, Globo Koala. ¡Globo Koala! ¡Globo Koala! ¡Oh! ¡Oh, no! Ahora solo tenemos la mitad de la cantimplora para todos. Y acabo de recordar que los koalas no beben agua como nosotros. Obtienen el agua de las hojas de eucalipto que comen. Debemos encontrar otro modo de hacerlo beber. ¡Aquí está! ¡Halcón peregrino! ¡Activando poderes de halcón peregrino! ¡Activando poderes de halcón peregrino! ¡Oh, sí! ¡Necesito la vista de halcón esta vez para encontrar a Sombra! ¡Amante de los gatos! ¡Ja, ja! ¡Contaminador! ¡En sus marcas! ¡Puedo ver todo el territorio! ¡Pero no hay señal de sombra! ¡Listos! ¡Fuera! ¡Sí! ¡Ja, ja, ja! ¡Sí! ¡Ja, ja, ja! ¡Sí! ¡Ja, ja, ja! ¡Sí! ¡Ja, ja, ja! ¿Qué es eso? Mi vista de halcón supersensible capaz de ubicar a un pato a dos kilómetros de distancia está viendo... ¿Manchas? ¿Manchas dentro de la máquina de SAC? Es hora de volar. También conocido como volar en picada. En una picada, un halcón alcanza hasta los 300 kilómetros por hora. ¿Qué está pasando ahí adentro? ¡Ah! ¡Lo sabía! Está usando al guepardo para darle potencia a su máquina. ¡Pero no por mucho tiempo! ¡Sí! ¡Sombra! ¡Chris! ¡SAC está usando un guepardo! ¡Pero a Sombra le da miedo saltar! ¡Haz el gas y SAC! ¡Allá voy! ¡Aún puedes ganar esta carrera! ¡Sabía que no podía recurrir a los gatos salvajes! Bueno, descubrimos quién producía ese sonido. ¡Misterio resuelto! Te dije que era un mono. Lo adivinaste, Jimmy. ¡Mira esa nariz! No sabía que tenía una nariz gigante. Debe estar muy resfriado. Ni siquiera sabía que existía un mono como ese. No está resfriado, Jimmy. Los monos násicos tienen la nariz más grande que todos los monos. No parece real, pero lo es. ¡Me encantaría tener una nariz así! ¡Me vería bien! Por eso te llamaré narigudo, por tu gran nariz. La pregunta es, ¿para qué usan esa gran nariz? ¿Por qué razón un mono necesitaría una nariz así? Algo es seguro. Esa nariz no lo detiene. ¡Sigue la nariz de ese mono! ¡Ustedes los monos násicos son buenos en los árboles! Parece que hay ocho monos násicos en este grupo. Y Narigón es el único macho adulto. Todas las demás son hembras o crías de mono. ¡Como este pequeño násico! ¡Oye! ¡Espera, násico! ¡No tan rápido, narigudo! ¿Viste ese movimiento, narigudo? ¡Eso duele! ¡Estoy muy bien! ¿Martin? ¿Chris? ¡Ah! ¿Te parece divertido, no, narigudo? Creo que los dos se ven muy bien. Y gracias por descubrir que los discos misteriosos son del mono, Násico. Hola. Nos preguntábamos para qué son estas narices. Hola, ¿qué tal? Hola. Oye, Chris. ¿Sí? De repente nos volvimos muy populares entre ellos. ¡Qué bien! Chicos, creo que ya saben para qué son esas narices. ¿En serio? Sí. A las hembras de mono les gustan. Ah, tienes razón. En la naturaleza muchos animales tienen ciertas características que muestran su salud y fuerza. Como el alce y el ciervo. Tienen grandes cornamentas para demostrarle a las hembras que son sobrevivientes. A los monos Násico solo les importa la nariz. Entre más grande y encorvada sea, mucho mejor. Oye, veamos qué otras imitaciones podemos encontrar en África. O vayamos a ver las aves. ¿Ah? No es un ave. Es un... ¡Guepardo! Es tan raro ver chillar a un felino tan grande. Ese no es cualquier guepardo. ¡Es sombra! Nuestra amiga guepardo de la última vez que visitamos África. Cuando Aviva compitió con su corredor guepardo contra el vehículo de Zack. ¡Ah! ¡Qué lindo! No puedo creerlo. ¿Cuándo tuvo sombra a su cría? Por su apariencia diría que hace siete semanas porque sigue teniendo ese color blanco y negro en su cuerpo. Tengo que pensar en un nombre especial para él. ¿Qué es lo que está viendo? No lo sé, pero las rayas oscuras de sus ojos absorben el brillo del sol para poder ver cuando está soleado. ¡Espera! Yo tengo algo muy útil. ¡Aquí está! Mi grasa negra antirreflejo. Cuando la unto en mis ojos como rayas de guepardo, me da el poder guepardo de mirar a la brillante sabana y ver... ¡A un león! Ellos siempre tratan de derrotar a los guepardos. Los leones ven a los guepardos como competencia. Y los matan. Incluso a sus crías si es que tienen la oportunidad. ¡Eso significa escóndete! Un chillido especial para cada orden. Ahora Sombra irá a distraer al león. Trata de alejar al león de su pequeño... ¿Cómo voy a llamarlo? Sombra aleja a los leones con su velocidad de guepardo para proteger a su cría. Porque los pequeños no son tan rápidos. ¡Mira la línea que tiene, Chris! Tiene un pelaje negro en su lomo como una raya blanca en medio. Me pregunto por qué cada cría de guepardo la tiene y su mamá no. Oye, ¿dónde está tu mamá? Usaré mi visión de guepardo para encontrarla. ¡Oh! ¡Ahí está! ¡Aquí vamos! ¡Un guepardo cazando! Debe atrapar a esa gacela para alimentar a su cría. ¡Allá va el animal más rápido del planeta! ¡A 100 kilómetros por hora! ¡Guau! ¿Dos gallinas de guinea en un salto? Ese gato también tiene patas rápidas. ¡Ese guepardo quiere entrar en acción! Oye, eso es trampa. Los guepardos casi nunca roban comida, pero aquí la competencia es feroz entre los gatos salvajes. ¡Esto no es trampa! ¡Es gatitrampa! ¡Espera! ¡Oh, no! ¡Lo perdimos de nuevo! Al menos llegaremos rápido a casa. ¡Corre! ¡Activando poder guepardo! ¡El primero en llegar a Tortuga gana! ¡Te están esperando! ¡Oh, no! ¿Qué están haciendo? Aviva dijo que llegáramos rápido. Pero no como un meteorito destructor. Lo siento, pero gané. ¡Claro que no! Yo llegué primero. ¿Encontraron mi volante? ¡Aún no! Pero por eso necesitamos un nave móvil para atraer a ese astuto caracal. ¡Está listo! ¡El helicóptero de gallina de guinea! ¡Es perfecto! ¡No te preocupes, Aviva! Recuperaremos tu volante. ¡Eso dijiste la última vez! Pero ahora tenemos un nave móvil. ¡Ese volante es muy, muy importante para mí! ¡Por favor! ¡Lo encontraremos! Objetivo de la misión. Recuperar el volante de badminton. ¡Vamos, helicóptero de gallina de guinea! ¡Qué gran acción de vuelo, Chris! Gracias, hermano. Pero ¿cuánto tiempo haremos esto? ¿Qué tal otra alarma de gallina de guinea? ¡Uy! ¡Me había engañado! ¡Oh, oh! ¡Llamó la atención de un búho real! ¡Maniobras básicas! ¡Way, Giro, Martin! Pero no te alejes de la zona del caracal. ¡No creo poderlo mantener! ¡Y ahora una pateta! ¡Funcionó! ¡Funcionó el plan! ¡Ah, ja, ja! Oye, Martin. No veo a Embrollo. ¿Qué? No lo veo por ningún lado. ¡Embrollo! ¡Amigo! ¿Dónde estás? ¡Ay, no! ¡Martín! Lo perdimos. Vamos. Debemos encontrarlo. ¡Embrollo! ¿En dónde estás? ¿Dónde estás? No lo veo. Todas las rayas se ven iguales. Parecen iguales, pero el patrón de cada cebra es distinto. Sí, no es exactamente el mismo, pero aún no puedo distinguir uno del otro. Creo que puedo ayudarles. Tomé una foto de las rayas de Embrollo para nuestros trajes. Se los enviaré a sus pulseras animales. Parece que tiene una marca en zigzag junto a su cuello. Sí, tú y tus trajes salvaron el día. Y esperemos que Embrollo también. Veamos, este amiguito no coincide con el patrón de rayas, entonces no es él. Este bebé no coincide tampoco, y su mamá está con él. Ya me estoy mareando. Y acabamos de empezar. Bien, Chris, ya voy. Solo veo rayas. ¡Ay, está bien, está bien! Deja de empujarme ya, Chris. Ah, no, soy yo, Martín. Pero podría ser... ¡Embrollo! ¡Coinciden! Tres rayas negras gruesas en su cabeza, correcto. Dos rayas blancas delgadas en sus orejas, correcto. Y la marca zigzag en su lomo, correcto. ¡Sí! ¡Lo encontramos! ¡Hola, amiguito! Esa es la buena noticia. La mala es que todas estas mamás tienen bebés. Aún debemos encontrar a su manada. Ese es un clásico llamado de advertencia, lo sé. ¡Ay, algo las asustó a todas! Y ese algo se llama... ¡Hiena! ¡Ay! ¡Oh, no! ¡Las hienas lo tienen rodeado! ¡Debemos hacer algo! Tenemos el poder del camuflaje por confusión, hermano. Yo hago zig y tú zag. Juntos haremos que las hienas vean rayas. ¡Vamos, vamos, vamos! Creo que el camuflaje por confusión está funcionando. Las cebras tienen rayas para que los predadores no puedan saber dónde termina una cebra y dónde empieza la otra. Y... ¡funciona! ¡Vamos! ¡Volvamos a la manada! Entre más rayas, mejor. ¡Sí! ¡Confundimos a esas hienas y se rindieron! ¡Sí! Nuestro rompecabezas de rayas salvó el pellejo de Embrollo y el nuestro. ¡Que tengan buena migración! ¡Buen camuflaje, amigos! ¡Ah! 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 ¡Le enseña qué fruta es buena para comer! La verde lo enfermará, pero la amarilla está madura y lista para comer. Y por su apariencia... ¡Es deliciosa! ¡Increíble! Los orangutanes le enseñan a sus crías el conocimiento de la selva. Sí, tienen un conocimiento de las plantas, frutas y árboles que pasan de generación en generación. Pero noto algo más, hermano. Nadie les enseña a comer con la boca cerrada. ¡Ja, ja, ja! Suena como si sorbieras el cereal del desayuno. ¡Ja, ja, ja! Más bien como si sorbieras sopa. ¿Dónde están, chicos? Ah, nos salimos un poco del camino. ¿Estás haciendo yoga? No, estamos adoloridos. Solo, sostengan el botiquín y lo transportaré hasta aquí. ¡Bibi! ¡Vas a teletransportar mi cabeza! Mis dedos no funcionan bien. Espera, no podemos teletransportar cosas vivas. ¡Cancélalo, Jimmy! ¡Olvídalo, Jimmy! ¡Les llevaremos el botiquín! Uno, dos. ¡Deprisa! ¿Es por acá? Es correcto. Chris, estamos corriendo, pero no vamos a ningún lado. ¿No? Sus patas son tan fuertes como sus manos. Ay, interesante observación, Chris. Creo que voy a llamarle el gran orangután anaranjado que no nos deja volver a tortuga. Ajá, creo que es algo largo. ¿Eso crees? ¡Ya sabíamos que los orangutanes eran realmente fuertes! ¡No tenías que demostrarlo de nuevo! ¡Ah! ¡Ah! Hablando de salir del camino... ¿Qué? ¿Nos lanzó acá de nuevo? ¡Pfff! ¿Cierto? Eso fue muy curioso. Una coincidencia. Hmm. ¿O lo hizo a propósito? ¿Mmm? ¡Uy! Hasta de bebés son fuertes. Son tan fuertes que hasta un bebé orangután puede sujetarse y colgarse cuando apenas tiene seis horas de edad. Cuando tiene un año de edad, es tan fuerte como un adulto. ¡Nuevas especies! ¡Aquí vamos! ¡Guau! Está muy oscuro aquí abajo. Sí. Muy poca luz solar puede llegar a esta profundidad. Estamos oficialmente en la zona de penumbra. Cambio de energía solar a energía de las baterías. ¡Ah! ¡Guau! ¡Grandioso! ¡Ah! ¡Cuántas luces! Vamos a bucear en las profundidades. ¡Oh! ¡Debo ver eso! ¡Vamos a bucear! ¿Qué es eso? ¿Ah? ¿A dónde se fue? ¿Martín? ¡Martín! ¡Sigo aquí! ¿A dónde fuiste? Aquí estoy. La luz brillante. ¡Oh! ¡De acuerdo! ¡Puedo verte! ¡Ya voy! ¡Espera! ¡No eres Cris! ¡Eres un rape! ¡Guau! Tus dientes son increíbles. Algunos son tan grandes que ni siquiera caben en tu boca. ¡Vaya! Pues listo. La mayoría de tus dientes están inclinados hacia adentro para que tu presa nade hacia adentro, pero no hacia afuera. ¡Asombroso! ¡Cuidado, hermano! ¡Martín, cuidado! ¡Guau! ¡No pudo atraparme! ¡Tu, tu, 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 tu! ¡Ja, ja! ¡Guau! ¡Mira esto! La luz son millones de bacterias brillantes atrapadas dentro de este saquito. La usa para atraer a su presa y atraparla. ¡Ja! ¡Como lo intentó conmigo! ¡Pero soy muy buen nadador! ¡Nadar es lo mío! ¿Martín? ¡No pudo! ¡Ja, ja! ¡Sí! ¡Oye! Oye, ¿a dónde vas? ¡Oh, hermano! Creo que quiere conocerte. ¡Más bien comerte! ¡Ayúdenme! ¡Más rápido, Chris! ¡Sí! ¡Más rápido! ¡Una gamba rosada! ¡Perfecto! ¡Pegamento! ¿Qué? ¡Pegamento! La gamba rosada tiene el mejor mecanismo de defensa que existe. Cuando se siente amenazada, lanza un pegamento que confunde a su predador. Mientras el predador ataca el pegamento, la gamba sale huyendo. ¡Estoy cubierto de pegamento! ¡Oh, soy como un brillo en la oscuridad! ¡Sí! Será mejor que te limpiemos antes de que te coman. Si se come un animal, está aquí en la red trófica. Esta es la parte triste de la red trófica. Pero velo de esta forma, Koki. Así funciona la naturaleza. Quiero decir, si esos predadores no estuvieran... En poco tiempo, habría demasiados herbívoros. Y no quedarían plantas. Así nadie sobreviviría. ¡Todo es un balance! Supongo que por eso la red trófica funciona tan bien, pero aún así es triste. ¡No! ¡No! ¡Esto es triste! ¡Bien, Sombra! ¡Mira esto! ¡Estoy lastimado! ¡Ay! ¡Ay! ¡Me duele la pata! ¡Y no puedo correr rápido! ¡Espero que un predador me vea! ¡Sí! ¡Mi truco está funcionando! ¡Los predadores notan a los animales lastimados! ¡Son fáciles de atrapar! ¡Ay! ¡Estoy muy lastimado! ¡Oh! 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 ¡Funcionó! ¡Pero con un predador diferente! ¡Una pitón! ¡Iba a apretarme! ¡Mmm! ¡Las pitones son serpientes constrictoras! ¡Significa que aprietan a su presa! ¡Hasta que ya no pueden respirar! ¡Esto no era lo que tenía en mente! ¡Pero lo tomaré! ¡Ay! ¿Podrías presionar este botón por mí? ¡Por favor! ¡Oh! ¡Sí! ¡Soy una pitón! Esperen un momento. Ningún animal se come a las pitones. ¡Estoy en la cima de la red! ¡Woohoo! No tan rápido, Chris. Encontramos algo. ¿Qué? Sí, está aquí. Casi nunca sucede, pero las pitones adultas son atrapadas y comidas por un león super hambriento o un leopardo. ¿Quieres decir algo como eso? ¡Uy! Debes estar muy hambrienta para meterte con una pitón. ¡Ja! No esta vez. Atrapar comida puede ser peligroso también para los predadores. La presa se defiende y conseguir la comida no siempre es fácil. ¡Es raro! Pero los leones y los leopardos atacarán a una pitona adulta si están desesperados. ¡Guau! Será mejor que me mueva y siga a esa leona. ¡Debo deslizarme! Adiós, sombra. Bien. Sé que un león se comería a un zorro orejudo y tal vez deba buscar a las hienas manchadas también. Oye, si pudiera encontrar una de esas... ¡Ja, ja, ja! Sé que tal vez no querrías encontrarla, pero debo terminar mi cadena alimenticia. ¿Ah? ¡Oh! ¡El águila marcial! ¡Oh, bien hecho! Te tiraste boca arriba, pateaste y mordiste. ¡Ja! Un clásico del zorro orejudo. Oye, no es sencillo ser un animal cuando hay otros que quieren comerte constantemente. Este limpiador de vegetales hará que sea súper fácil hacer los postres para la fiesta. ¡Veamos lo que hace! ¡Ups! ¡Listo! ¡Pastel de calabaza! ¡Prueba esta! ¡Listo! ¡Oye! ¡Probemos las manzanas! ¿Qué es eso? Espera, tengo una linterna por aquí en algún lado. Linterna, linterna. ¡Bú! ¡Te atrapé! Supe que era... Supe todo el tiempo que era Koki. Muy graciosa. No me asustarás dos veces. Oh, Jimmy, no fuimos nosotras. Los generadores de energía necesitan reiniciarse, pero eso tomará algunas horas. No hay problema. De todos modos tenemos estas linternas. ¿Dónde están Chris y Martin? No estoy segura. Dijeron que estaban en una misión súper secreta para encontrar sus disfraces. ¿Súper secreta? Conociendo a Martin, tal vez quiera venir como cachalote. Debería revisar. ¡Oh! Continúa huyendo. Veré si los localizo. ¡Oh! 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 Hermanos Kratz, ¿dónde están? ¡Oh! ¡Oh! ¡Hola, Coqui! Estamos probando para decidir qué criaturas nocturnas queremos ser. ¡Oh! 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 Apuesto a que no adivinas. ¿Un lobo? ¿Un lobo? ¡No! ¡No! ¡Encontré a la manada! Están al oeste de nosotros. De acuerdo. Tienes razón. ¿Lobos? ¡Lobos! ¿Ustedes realmente están buscando lobos? Sí, uno de los animales más incomprendidos del bosque. Algunas personas creen que son peligrosos, pero ellos están acostumbrados a nosotros. ¡Wow! Pero, ¿ese aullido es muy espeluznante? Los lobos aúllan para hablar entre ellos. Están diciendo, ¡aquí estoy! ¡Esta área es mi casa y mi territorio! ¡Au! ¡Sigamos el aullido! ¡Ay! ¿Pero qué es esto? ¡Una madriguera de mapache abandonada! Y veo que es muy grande y está oculta y... ¡Cris! ¡Cris! ¡Hola, hermano! ¡Cris, ¿estás bien? Sí, estoy bien. Solo miro a esta vieja madriguera que encontré. Parece que no necesitarás un disfraz para la fiesta de esta noche. Puedes ir de mapache ahora. No está mal. Los mapaches son criaturas nocturnas. Buen punto, hermano. Pero vayamos a buscar esa manada de lobos. ¡El olor es muy intenso! ¡Llévame a ti, flor! ¡Néctar! ¡Un mico dorado! ¡Increíble! No solo los insectos polinizan a las flores. ¡Algunos mamíferos también! ¡Cris, ¿estás ahí? Solo reviso. ¡Oh, se necesita un buen olfato para encontrar a la flor y una larga lengua para extraer el néctar! Oye, dame una probadita. ¡No! ¡Aaah! ¡Oh! ¡Ay! ¡También me serviría esa cola! Las plantas saben atraer animales nocturnos, micos dorados, roedores y murciélagos. Estas plantas atraen a cualquier cosa. Algunas hacen que sus flores se parezcan a otros insectos para que cuando una afeja vaya al ataque sea cubierta de polen. ¡Y mis favoritas! Las que huelen a carne podrida para atraer a las moscas. ¡Grandioso! ¡Estas plantas se saben todos los trucos que existen! ¡Eso es! ¡Debemos pensar como plantas! Las plantas no piensan. La forma en que la naturaleza las diseñó es sabia. Si usamos todos sus trucos, podemos atraer a cualquier polinizador aquí. Y entre más polinizadores vengan a la fiesta, más posible será que uno traiga a Chris. Creo que sé lo que podemos construir. ¡Hola! ¿Hay alguien afuera? El polen está listo para ser transportado. Pero ¿dónde está el polinizador? ¿Ahora tenemos flores danzantes? ¡No puedo creerlo! ¡Una avispa del higo recién nacida! ¡Y otra! ¡Y otra! ¡Cielos! Estoy feliz de verlas. ¡Nacieron las polinizadoras del higo! ¡Entiendo! Todo esto funciona para el higo y las avispas del higo. La planta le dio a tu mamá este escondite para ocultar sus huevos. Y cuando naces, quedas cubierta de polen mientras buscas la salida de aquí. ¿Eso significa que van por otro higo? ¡A donde vayan, yo también iré! ¡Espérenme! ¡Adelante, polinizador! ¡Dos discos de poder animal saliendo del E y M! ¡Oh, sí! ¡Grandioso! ¡Activar poder de eco! ¡Espérenme! ¡Espérenme! ¡Ay, qué buen aterrizaje! ¡Con el efecto Gecko! ¡Hola, Donita! ¡Hola, Gorman! ¡Me alegra que atendieran mi llamado! ¡Inventé un nuevo miniaturizador! ¡Claro que no! ¡Aprovechen mientras están presumiendo! ¡Vámonos! Bueno, ustedes pueden escalar. ¿Pero y nosotros qué? Creo que estás subestimando el poder Gecko. Una pata de Gecko puede sostener un Gecko más otros 50. Así que podré sacar a los tres fácilmente. ¡Sujétense de mi cola! Y yo llevaré los electrodedos hasta la salida de escape. ¿Está bien, Tokai? ¡Subamos! ¡Oh, al otro lado! ¡Como ellos! Dicen que los gatos saben trepar. ¿Pero qué tal los Geckos? Los poderes Geckos son increíbles. Y funcionan de verdad. Cuando bajo mi pie, la carga eléctrica se enciende. Así que puedo pegarme y caminar, aunque no haya de dónde sujetarme. Incluso de cabeza en un cristal. Es el poder animal más increíble que haya conocido hasta ahora. ¿Eh? ¿Y puedo encogerlos tanto? ¡Que ni siquiera puedes verlos! ¡Ya casi llegamos! ¡Yo no! ¡Muy bien, coopera! ¡Sube! ¡Casi! ¡Llegamos! ¡Oh, Jimmy! ¡Olvidaste tu zapato! ¡Oh, Jimmy! ¡Sujéstate de mi cola, Viva! ¡Y vámonos de una vez! ¡Vámonos! ¡Vamos! ¡Muy bien, Tokai! ¡Ya estamos arriba! Bien, ¿estabas jugando conmigo? ¡Huellas de lobo! Sin duda parece la de un perro. Las garras de los perros siempre se ven en las huellas. Cuatro almohadillas de dedos y un talón. 15 centímetros de dedo a talón. 10 centímetros de ancho. Sin duda es muy grande para ser un zorro o un coyote. ¡Ah, sí! Definitivamente es un lobo. Y es más de uno, una manada de lobos. ¿Ah? Yo diría que son como cinco lobos diferentes. ¿Qué? ¿Qué parte de la huella te lo indica? Tres grises, dos negros... ¿Qué? ¿Dónde viste eso? Y un lobo blanco. ¿Cómo puedes deducir eso con estas huellas? Bueno, en realidad debes ver lo que está pasando. ¡Guau! Es una manada de lobos. ¿Quién lo hubiera pensado? Tal vez la mejor forma de encontrar lobos es salir al bosque y hablar con ellos. Contesta, Tortuga. Martín, buscador de lobos, llamando a Tortuga. Martín, buscador de lobos, llamando a Tortuga. Tenemos lobos. Olvídalo, Martín. ¡Los lobos se van! ¡Oh, mira eso! ¡Estamos corriendo con los lobos! ¡Oh, ja, ja! ¡Y no somos los únicos! ¡Mira, cuervos! ¡Los cuervos también están siguiéndolos! ¡Los cuervos también están siguiéndolos! ¡Sin descanso! ¡Eso es a lo que yo llamo un maratón! Oye, entonces, ¿cómo se dice cuando corren mucho más rápido? ¿Trote veloz? ¡Persecución! ¡Y todos corren! ¡Woohoo! ¡Persiguen algo! ¿De dónde sacan esa energía? Sé que pueden trotar todo el día y acelerar cuando lo necesitan. ¿Escuchas un caballo? Suena más grande que un caballo. Suena a que tiene cornamenta. ¿Cómo puedes saberlo? Porque un alce viene corriendo hacia nosotros. ¡No! ¡Ah, entonces eso fue lo que nos despertó! ¡Sí! ¡Estábamos dormidos! ¡Ah! Chris y Martin estaban gritando porque los estaba persiguiendo el malvado, enorme y feo alce. ¡Así es! ¡El malvado, enorme y feo alce! ¿Cómo es que un pelo ordinario puede convertirse en púa? ¡Veamos cómo funciona! ¡Guau! La púa tiene un interior ligero y esponjoso y el exterior es duro y grueso. ¡Y está pegado a la piel igual que a un cabello! ¡Ah! ¡Lo siento! ¡Sólo estaba probando las botas cohetes! ¡Ah! ¡Uy! ¡Hiciste que sus púas se levantaran! ¡Ya entiendo! ¡Cada púa tiene un músculo al que se adhiere y hace que se levante cuando el puerco spin se pone nervioso! Si la púa es tocada ligeramente por, digamos, un león... ¡Puede desgarrarse fácilmente y sale de inmediato! ¡Gracias, púa! ¡No tardaré, chicos! ¡Los discos de poder puerco spin van en camino! ¡Bien! ¡Porque tenemos animales flotantes que rescatar! ¡Las botas cohetes están listas! ¡Vamos, chicos! Muy bien, púas. Mi amigo puntiagudo. ¡Danos ese poder de defensa de puerco spin! ¡Activar! ¿Todo listo para volar, hermanos puerco spin? ¡Wow! 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 ¡Puiden dónde ponen esas púas! ¡Lo siento, Jimmy! ¡Al rescate animal! ¡Zack! ¡No puedes tomar a esas criaturas y convertirlas en tus robots! Sí, y no les gusta estar en el cielo. ¡Quieren irse a casa! ¡Oh, no es así, tontos Krat! ¡Somos los hermanos Krat! ¡Como sea! ¡Haré lo que yo quiera! ¡Y adivinen qué! ¡Mis Zackbots ya se cargaron! ¡Tras ellos! ¡Oh, oh! ¡Debemos salvar a esas criaturas! ¡Rápido! ¡Yo te cubriré! ¡A un lado, Zackbots! ¡A los puerco spines no nos gusta usar nuestras púas! ¡Pero sí tenemos que hacerlo! ¡Muy bien! ¡Se los advertí! ¡Oh, oh, oh! ¡Perdí unas de mis púas en esa defensa! ¡Será mejor que me apresure! ¡Hola, Embrollo! No te preocupes, te irás a casa. ¡Gracias al poder del puerco spin! ¡Disfruta del paseo, amigo! ¡Voy para allá, chicos! ¡Muy bien, Chris! ¡No hay problema! ¡Allá vamos! ¡Te atrapé! Los supertrajes animales y los discos de poder ya están listos. Y muero de ganas de que se los prueben. ¡Yo también! ¿Pienso lo mismo, hermano? ¡Aquí tienen! ¡Gracias, Amiba! ¡Oh, esto va a ser grandioso! Todo lo hizo Mordidita. Él me mostró lo asombroso e ingeniosos que son los murciélagos. Si no fuera por él, tal vez seguiría creyendo que son animales horribles. Bueno, hermano. ¡Hagámoslo! ¡Activar poder animal! ¡Oye! ¡Somos los hermanos murciélago! ¡Y volamos al rescate animal! ¿En serio? ¿Qué rescate animal? No lo sé, pero siempre hay un rescate animal. Ustedes dos deberían subir al miniaturizador. No hay espacio aquí para esas alas. Además, Mordidita o el Chico Brownie, o como le llamen, ya está batiendo sus pequeñas alitas. ¡No! ¡Mordidita, vuelve! ¡Rápido, aviva! ¡O lo perderemos! ¡El miniaturizador está encendido! ¡Todo listo! ¡Oye, Mordidita! ¡Espera! ¡Adiós! Y por favor, no vuelvan pronto. ¡Allá va! ¡Síguelo! Mientras los niños roncan, los murciélagos cruzan. ¡Oh, sí! ¡Me encanta el poder murciélago! ¡Claro! Oye, ¿notas algo en Mordidita, Martín? Ya no está atrapando mosquitos. Sí, debe estar lleno. Porque si los insectos son abundantes, un murciélago café puede llenar su barriga en las primeras dos horas después de que se mete el sol. Tienes razón, hermano. Un murciélago café puede comer 3,000 mosquitos cada noche y casi siempre lo hace antes de que se meta el sol. Hablando de ocultarse, Mordidita va directo a ese estanque. ¡Bebe mientras vuela! ¡Debemos intentarlo! ¡No estoy tan sediento! Más bien es así, hermano. Pequeños sordos. ¿Qué decías, hermano? ¡Uy! Mordidita es el nombre perfecto. Es un mundo peligroso el de los murciélagos café. ¡Oh, oh! Aquí está. La estación de limpieza. ¿Es esa? ¿Esa es la estación de limpieza? ¡No hay nada ahí! ¿Y qué hace esa rémora cabeza de ventosa? ¡Oh! Está esperando a que la lleven. Una rémora nada hasta que encuentra un nuevo tiburón al cual adherirse. ¡Ahí viene un tiburón! ¡Y es uno grande! Parece que mide cinco metros y medio. Ese es el predador más grande que existe en el océano. ¿Pero para qué fue ahí? ¿Qué es lo que quiere que limpien en la estación de limpieza? ¡A ella! Sí, mira eso. Y es él el que hace la limpieza. Bueno, él y sus amigos. ¡Pez limpiador! El tiburón entra a la estación. La posición del cuerpo le dice a los limpiadores... ¡Por favor, límpienme! Tal vez sea un tiburón, pero no muerdo. ¡Lo prometo! Y la versión pez de un dentista dice... ¡No hay problema! ¡Eso es lo que hago! Están quitando los parásitos de los dientes y las fauces del tiburón. Para ellos es comida, así que les conviene. Tiburones, mantarrayas y toda clase de peces van a estas estaciones de limpieza. ¡Caventosa está acercándose! ¡Lo hizo! Será mejor que entremos. Bien, aquí vamos. ¡Hola, tiburoncín! ¿Tiburoncín? ¿Qué tal boca de navaja? ¿No ves todos esos dientes? Sí, sí, como sea. Tiburoncín, boca de navaja, no vayas a lastimarnos. Queremos saber un poco más de ti. ¡Guau! ¡Puedes ver nuevas filas de dientes saliendo detrás de los viejos! ¡Ah, sí! Sí, esos dientes jamás dejan de salir. Nosotros tenemos dos juegos de dientes y los de ellos no dejan de salir. ¡Ah, mira! A los tiburones también se les caen los dientes. ¡Ah, lo tengo! ¡Guau! Son cerrados y tienen bordes super afilados, como los de una sierra. Esos dientes podrían cortar cualquier cosa. ¡Chris, cuidado! ¡Nos desviamos! ¡Ay, no! Una corriente nos hace salir de curso. ¡Sí, y estamos a punto de ser comidos! ¡Espero que no tenga hambre! ¡Sí tiene! ¡Seremos cena de tiburón! ¡Ay! ¡Por favor, no cierres la boca! ¡No cierres la boca! ¡Uh! Estuvo cerca. Es hora de seguir con la misión. ¡Adelante! ¡Pega tu cabeza de ventosa! ¡Quieto! ¡Quieto! Estamos a punto de hacer contacto. ¡Tres, dos, uno! ¡Sí! ¡Lo logramos! La primera misión exitosa de tiburón blanco en la historia de aventuras con animales. ¡Ah! 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 ¿Qué dijiste, Donita? ¡Hola, Davio! ¿Cómo es que el ave sabe mi nombre, Donita? Sabe tu nombre, Davio. Porque es Martín en un traje de ave. ¡Atrápalo! ¡Atrápame si puedes, Davio! ¡Aviva! Aquí estoy. Si nos damos prisa, podemos sacar a las aves por el tubo del aire. ¡Gran idea, Cris! ¡Ups! ¡Hable muy alto! ¡Hola, Crisangelo! Tu pequeño plan para distraerme y liberar a las aves. ¡Fallo! ¡Atrápalo, Davio! Y ahora, con una trampa, me desharé de ustedes, hermano cerebro de ave. ¿Alguien dijo trampa? Esta vez funcionará. ¿Rayo de luz? ¡Tú también! Así está mejor. Ahora puedo pensar. ¡Mira, Viva! Los machos creen que Martín es una hembra. Si empiezas tu danza de cortejo, ellos competirán contigo por su atención. Y bailarán también. Donita jamás podrá detenerlos. ¡Ay, cómo me metí en esto! Ya sabes lo que pienso sobre el baile, Cris. ¿Qué tal si no funciona? Todo lo que puedes hacer es intentarlo, Aviva. ¡Ya las atrapé, aves latosas! Cris tiene razón. Lo que tengo que hacer es intentar. Oigan, pero, Tiaz, ¡mírenme! ¡Habilidades de baile no me fallen! ¡Oigan, empiezo a comprender esto! ¡Ah, sí! ¡Aviva! Sabía que podías hacerlo. ¿Hacer qué? ¿Qué está sucediendo? Está funcionando. Las otras perotias quieren bailar y competir por la atención de Martín. Muéstrenme sus bailes perotias. ¿Qué les pasa a las aves? ¿Por qué haces eso? Estoy bailando. No puedo creerlo. Me impresionan, pero yo no soy una hembra de verdad. ¡Miren esto, amigos! ¡Ya deja de bailar! ¡Me estás acudiendo el avión! ¡Ya deja de bailar! ¡Bien hecho, Aviva! ¡Lo hiciste! Si los vuelvo a ver, o a otra ave de nuevo, será terrible. ¿Oyeron? ¿Terrible? Váyanse, perotias. Gracias por la impresionante danza de cortejo. Y gracias a Aviva por salvar el día. No lo hubiera hecho sin ustedes. Y por supuesto, sin mi increíble supertraje animal. Si esperamos, tal vez jamás podamos volver a verlo. Lo sé. Y mira, estas gafas ya casi están terminadas. No puede hacer muchos cambios. ¿Qué podría salir mal? Cierto. Al menos tenemos que probarlas. Sí. Le haríamos un favor a Aviva. ¡Claro! ¡Un favor! Le dejaré una nota. ¡Vámonos! ¡Son asombrosos! ¡Sí! Con el iris abierto completamente y los conos sensores encendidos, la luz de la luna ilumina todo. Muy bien. ¿En dónde estás, ojos de toronja? Oye, Martín, ¿no te sientes observado? Sí. Nos vienen siguiendo. ¡Nos observan! ¡Nada! ¡Sigamos caminando! ¿Qué? ¿Por qué me preguntas qué? ¿Qué? ¿Quién? Oye, ¿quién? ¿Dónde? ¿Qué dices? ¿Qué? ¡Ojos de toronja! Mira esto. Tenemos ojos de toronja también. ¡Hola, pequeño animal extraterrestre! ¡Somos amigos! Todos tenemos los mismos ojos. ¿Ah? Me pregunto a dónde nos llevará. No lo sé, pero parece que él sí lo sabe. ¿Este? ¿Este árbol? Pero dime, Chris, ¿qué tiene de especial este árbol? Oye, Martín, estamos muy adentro de la selva. ¡Martín! ¿Ah? Sí, ¿dónde estará este árbol en el mapa? Mejor hay que marcar la ruta en el GPS. Pásame mi pulsera animal. ¿De qué hablas? Tú tienes las pulseras animales. No, se supone que te tocaba tomarlas del cargador. ¿Me tocaba? No, no me tocaba. ¿Seguro que te tocaba? Ah, no. Ah, así que lo que intentas decirme es que estamos en la selva tropical de Indonesia, en medio de la noche sin nuestras pulseras animales, siguiendo a un pequeño primate escurridizo, solo con esas gafas de visión nocturna que podrían fallar en cualquier momento. Ah, sí, más o menos. ¡Increíble! ¿A dónde se fue ojos de toronja? Ah, en tu cabeza. Está en tu cabeza también. Espera un segundo. ¡Más ojos de toronja! ¡Guau! ¡Es toda una familia de terceros! ¡Nos llevaste a tu casa del árbol, a la gran higuera! Hola, criaturas extrañas. Venimos en paz para aprender sus costumbres y tradiciones de terceros. ¡SOS me dieron! ¡Estoy cayendo! ¡Chris necesita ayuda! Muy bien, debemos ayudarlo. Pero no podemos acercarnos a Gorman con la camioneta llena de aves rapaces. Primero dejaremos ir a todas las africanas. ¡Águilas marciales, vuelen! ¡Hasta luego, búhos africanos! ¡Quedan libres, azores lagartijeros! ¡Hasta la vista, buitres! ¡Vuelen a casa, halcones! ¡No tan rápido, Aviva! Primero debo robarle un poco de velocidad a este halcón. ¡Activar poder de halcón peregrino! ¡Para que pueda volver a rescatar a mi hermano! ¡Suena bien, Martín! ¡Llevaremos al resto de estas aves rapaces no africanas a tortugas sanas y salvas! ¡Muy bien, Chris! ¡Prepárate para un rescate de aves rapaces! ¡Ay! Entonces, niño verde, ya no puedes moverte tan rápido, ¿o sí? Tuviste suerte en ese tiro, Gormant. Bueno, algo que sí sé sobre las aves es que no pueden volar a menos de que extiendan sus alas. Así que no estoy tan equivocado. ¡Te tomará mucho tiempo limpiar tu super traje animal! Y para entonces ya habré sorprendido a tu hermano Azul y al resto de tus amigos y volveré a capturar a esas aves. No puedo encontrar mi pulsera animal para avisarles. Muy bien, amigo. Gracias por escoltarme. Pero será mejor que te vayas a casa ahora. Porque conociendo a Gormant, él podría estar oculto detrás de cualquiera de esas nubes. Ahora echaré un vistazo a la situación. Porque todas las aves rapaces tienen una gran vista. ¡Iniciar visión de halcón! Hermano, ¿crees que este sea un buen momento para un baño de lodo? ¡Oh, no! ¡Está atrapado! ¡Y no es un halcón! ¡Se ha convertido en una presa fácil! ¡Ay! ¡Veamos! Un halcón tiene 450 plumas, así que me tomará una hora limpiar cada una. Entonces estaré aquí hasta... ¿El próximo jueves? ¿Gatito? ¿Gatito? Debo llegar y rápido. ¡Oh, oh! Caer en picada tal vez sea el poder de ave rapaz más increíble. Pero no se compara con la acción de las garras. ¡Buena atrapada, hermano! ¡OOú! ¡No! ¡No! ¡Nos vemos en el próximo.